Hola chicos y chicas Bueno, en el video de hoy traigo el especial colección de Disney personal Porque, a ver, no era pensado, pues mira, ya que hago una colección así que tengo de Disney Pues voy a enseñar todo lo que tengo Y bueno, son cuatro cosillas, ¿vale? Porque otra Os voy a pasar un momento la cámara a, pues eh, a una estantería que tengo La estantería que tengo así, más cerca de este programa para allá Y es que, de la cara Ah no, bueno, sé Yo me estaba ahí liando de donde estaba bastante bien la noche Bueno, pues vamos a empezar con las miniquitas, ¿no? Esta corona es de mi cumpleaños 18 y he pensado cómo voy a hacer un video así de Disney Y como las princesitas de Disney corona, pues nada, mira, como te veo, daño Mira, re bien, el ojo La verdad es muy bonito Y he complementado también con esta pulsita Y con el ton de las supermeras, que esto lo pinta mucho, pero muy de princesa moderna Vale, a ver dónde he vuelto Vale, a ver dónde he vuelto Esta colección Me ha costado Más o menos un año en hacerla Porque los primeros que me compré fueron Eric, la Sirenita y Aurora Y luego ya de ahí, pues me fui comprando más Y bueno, vamos a empezar con alguna rando No están todas, ¿vale? Mira, empezamos por Blancanieves Estas pequeñas muñequitas Son de la colección, pues, de mini animators Porque las hay, que son como las grandes, pero mini duras Que llevan ahí como su pelo ahí de sintético o algo así Y con los pequeñitos Y bueno, esta es una figurita La verdad es muy, muy bonita Blancanieves No sé, siempre ha sido una de mis princesa favoritas Desde cuando era pequeña Recuerdo que tenía hasta una muñeca y todo Y ahora creo que mi princesa favorita es bella Bueno, vamos a dejarla La dejo en la cabita Y ya luego, pues, si veo que está arrepentida Pues la vuelvo a dejar, ¿no? Vale Ah, no, mejor voy sacando Que yo a ver si se ve ahí En una pequeñita Pues la voy a dejar por aquí Y luego la guardo Traemos a Rapunzel O sea, a ver Quienes a decir que Uy, que se ve eso Que encima la colorita está de las narices Ahí cayendo Y no suena la colorita Con la chaqueta Bueno, esta Rapunzel la verdad Está muy graciosa Que en vez de tener una plataforma Pues tiene su pelo, ¿no? Que la, la, con la huella, ¿no? Es preciosa la verdad Esta muñeca Me encanta Con su pelo, tío Y larguísimo Y falta Pascal, eso sí Pero curiosamente También tengo a Pascal en figurito Que creo que está guardado en una cama Más Pacal en mini, literalmente Pero no sé si han hecho una versión así más Es grande, ¿no? Pero yo con ese soy feliz Porque es igualito al de la piel Y bueno, nada Esta es, pues, Rapunzel Me encanta, la verdad El detalle del pelo Es lo que más me gusta Y yo quiero dejarme el pelo tal vez largo Pero no tan largo como el de Rapunzel Obviamente Sino que me llegue más o menos hasta la espalda Hasta pocos Por aquí los hombros Yo creo que tengo que esperar cuatro años Para eso No me queda linda Estaba viendo Un día las fotos de cuando tenía el pelo largo Y una pasada Bueno, me podéis ver con el pelo largo En una foto de Instagram Que no sé si fue en la cuenta de Jalopalen O en la de April y Valencia Que salgo yo ahí Como vestida Y arreglada Y con el pelo ahí Como por aquí Tenía la cara más gordita Porque ahí creo que tenía sobre unos Trece, catorce años Fue hace tiempo ya Y oye Me gustaría volver a tener Pero bueno Así también es cómodo Y queda bien Me gusta Decir que no están todas, ¿vale? Ah, mirad a quién tenemos aquí Tenemos a Bella Es que, tío O sea, tiene mis ojos La Bella Os juro que tiene mis ojos Lo único que falta Es El pelo Bella es que Me encanta, tío Es bien Bonita esta princesa Me encanta Yo también solía llevar una cola Así Así Una cola vaga Pues mira, cuando vuelva Aunque cuando no vuelva a tener el pelo Ahora cuando lo que haréis Hacerme sentadas Porque eso es como lo más Bueno para el pelo, ¿no? Porque si te haces coletas Siempre el pelo Como que Creo que te estropeo Y con las trenzas Tanto para dormir Como para llevarlas todo el día Es bueno No le pasa nada Y bueno Estás Bella Mi princesa favorita Aunque bueno Todas me gustan, ¿no? Pero Digo que es mi favorita Por el tema de la personalidad Porque Bella Es como muy soñadora Muy creativa Y... Bueno, como a todas Pero A ver Aparte de lo de cantar Que eso Todas las pretas Encima lo hacen Hasta los príncipes Y no No sé Yo creo que me identifico Un poco conmigo Me está poniendo Es que Me llega hasta la frente La puñetera corona ¿Sabes? Es un poco Rollo para ti A ver No Tenemos ahora A Elsa De Frozen Esta es la última nueva Como junto con Anna Que le falla a la pareja Que me llego Esta es la última que me llego La verdad es muy bonita Ay, ay De verdad Es que es muy bonita Con su color platina Sus ojos azules Con su sentido Pronto Elsa Creo que es la princesa La segunda Bueno Porque la primera que hicieron Es a Mérida Mérida es También como Elsa Es así como muy empoderada Muy feminista ¿No? Porque No sé Y es muy Es muy Es muy Independiente No le gusta ir a su bola Y no quiere pues casarse Con el primer hombre Al que le comprometan ¿No? Y ese resiste ¿No? Y Elsa pues Ver la colega Bueno Bueno No sé Y Elsa Bueno Elsa igual Pero No sé Los fans de Frozen Dicen que Elsa es lesbiana ¿No? Bueno Hasta que no lo Hasta que no lo confirme Yo que no lo sé Porque La Ana Ana sí que sabemos Que en teoría Es un homosexual O heterosexual Porque La cara cual Que esto Han hecho hasta Fanfics De Elsa Juntada con una De la tribu aquella Del bosque Bueno No se sabrá Hasta que Pues lo confirmen En la peli Porque ahora Disney Pues me parece muy bien Que hayan puesto así Pues el tema De las parejas Elena de Disney Bueno Fantástico Lo verdad Tenemos ahora A Jasmine De la película Aladdin He de decir Que algunas De estas princesas Princesas Oigo Algo que se me encanta La He de decir Que algunas De estas princesas Tienen así pues Colores brillantes Y como Con purpurita ¿Vale? Y pues Jasmine Es una de estas Tiene así como La única Que brilla Y con los zapatitos Tradicionales Y pues nada Y viene con su tren Mira también Tiene el pelo largo Creo que casi Tiene el pelo largo Las únicas Que creo que no lo tienen Son Las que lo tienen Son Moa Bueno Yo la llamo Es que Moana La llamo Moana Es que No sé Ahora me lío con los nombres No sé si es de España De Latinoamericana Tiana Creo que Tiana Creo que Tiana lo lleva Pues medio cortito Por aquí Si se lo dejara Pues liso Tení cierta Que lo lleva Pues por aquí Más o menos Blanca Nieves Y aquí ya está Y claro Estoy mirando A que la música Creo que ya está No están todas Vale Que se mordida Ahora Y nada Pues Jasmine Es muy bonito La verdad Es muy guapa De joven Que lo Pongo ahí Pongo ahí Más cerca de la cámara Y no se ve Más que la llevo Mucho Muy bonito Ariel y Eric Son la única pareja De mi colección Para No sé Me hizo gracia Hacer Pues la parejita Así Como ella Aunque La que La que La que Tuve Las muñequitas Bueno Pues la siguiente Es Campanilla Como Como tienen los ojos A ver Vamos a decir Como azul La verdad Tienen un color Ah Un color verde No sé Bueno Pues ahí Aquí tenemos A Campanilla Bebé Porque como sabemos De la peli Pues no existen Las hadas Así En plan De Bebé A Adultos Ellas simplemente Cuando caen En el mundo De De las hadas Con la semilla Este De dientes De león Que bueno Ellas nacen A través De la risa De un bebé Estas Van a ir Desplandándose Un poquito Hasta llegar A la Donada De las hadas Y ahí Puedes transformar En hadas Es muy bonito La verdad Tiene purpurina En los En los En los En los Algodones Me salía Cudones Pero Cudones Es encantada Cosa así Cudones Cudones Por Pesas Y Miren Las hadas Donde hay De color Como azul Tanto Transparente Y Es muy bonita Que mola Lo he hecho Con cuarentita Y todo Está muy Muy graciosa Y no sé Si se ve bien Pero Es que tiene Como orejitas Tiene repuesto Esto Esto De verdad Me vino Super mala Creo que llegaron A ver Hasta una Segurita De Peter De Peter Y Alguien Más No me acuerdo Aquí No sé No sé Campanilla Es que es Un viejo Tati Pero A ver No sé La princesa Pero me da Conmigo Porque a mí Me encanta La sala Me parece Muy divertida Campanilla Creo que es La única Y Alicia Alicia no la tengo Pero Que también está Entre el pelo Y la diademita Vale Pues tenemos A Pocahontas Ahora Que es muy épica La verdad Y sabíais Que Pocahontas Existe realmente En Destripando La Historia Cuenta En su historia Que era una niña De 10 años Que defendió A Como Somos los colonos Vamos Ayuntan Y al mismo De ello A Jane Smith Que lo estaba defendiendo Y diciendo Que no se encargaron Y nada Pues esto realmente Tenía 10 años Y se fue a Inglaterra En ese caso Con este tío Y creo que tuvo un hijo Y murió de tuberculosis Estaba expuesta A las enfermedades De ese sitio Y pues Me podía mirar de todo Pero bueno Es mucho De la mentesa A ver Un momento Es una nativoamericana Hermanos Son el río Y la lluvia Hermanos Somos todos Como ven Y Avatar Está basada En esta película Sí Creo que sí Me he escuchado Hermanos Somos todos Como ven Y ahí Nos están felices Están Todos En esta película Otra única De cío Limitada Que tengo Ahora Es que ya Como recorri de esto Ya la hace 5 Eso creo que es lo único Que tengo En la película Y ya está Tengo a Boo También Pero no es una princesa Es el general que tengo Es de Pixar Sí Es de Pixar Es una princesa Súper Es una persona Es una persona De Monsters Y bueno Nada Esta es Diana Es súper Mola La verdad Con su coronita Y va ahí Como disfrazada De princesa Del cuento De la princesa Y el sapo Creo No sé Es muy bonito Obvio Me ha molado también Tener a Lodi Pero como ya sabéis Lodi está aquí Que lo enseñé En un haul de hardware Bueno Luego os la enseño Con más detalles Si queréis A ver si puedo Porque A lo mejor Bueno A ver si me acuerdo Después de enseñaros Las muñequitas Estas Luego os enseñaré Las dos cosas Que me quedan Y Aprovechando ya Pues Lo doy la estantería Y luego Ya pasamos A eso Madre mía Es un súper haul Y Pues nada Aquí tenemos A Moana Guabayana Como Lo que la llaman vosotros Yo que siempre me lío Con el nombre Tío No sé Es que La llamo de la tumba Y no sé Y nada Esta es la princesa De la isla De Taiti creo No sé No sé dónde Se ubica así La peli de Moana Por las islas así Del caribe O algo así No sé Y aquí tenemos a Moana Que está en la arena Que la arena también Brilla Tiene purpurina Qué caña Aquí tenemos a Moana Sentada en la arena La verdad es que Moana Es una de las bebés Que en la peli sale Que es más Más mona Cuando miraría la cámara Como así Extrañada Súper mona Y nada Que la tenemos sentada Ahí con la flor Esta Es muy parecida Al hilo Pero el hilo es de Hawái Que también estaba También estaba En el hilo Es curioso Y nada Hay muchas princesas Que las he criado En los Sims 4 Incluso como si Tu hubieran tenido Un futuro Con hijos Bueno pues Aquí tenemos a Moana Que mira Esto también Viene con purpurina Y cosas Y nada Porque oye Moana es muy Muy bonita Y con su Rota tradicional china Creo que lleva Canceles Anony Un patito Con celestras Camarita No todo es rosita Tengo la muñeca de Mulan También Pero está hecha polvolla Porque me la compraron Cuando era así Tan pequeño Y yo de pequeña No hubiera podido Cuidar muñecas Simplemente jugaba Con ellas Y ya está No sé Las empecé De conceballe Cuando era más mayor Bueno Esta es cenicienta Mi madre decía Me decía Uy esta ¿Y esta cuál es? Te digo La cenicienta Y mi madre La cenicienta No sabía que era ella Yo sí sabía Quién era Porque al ver la película Me dije En cómo era cenicienta Y así iba vestida Iba con un vestimiento azul Y un lacito Que bueno Recuerda un poco Ahí No sé Estaba caer Y en los caballos Estaba con el par Que era modelo Y Bueno Es muy bonita La venienta La verdad Con un vestidito azul Que tengo con tus ojos Con tus zapatitos Hace un efecto Como si lo estuviera En el vestido Me quedan ya Cuatro muñecas Solo Voy a sacar otros Estos ahí Estos ahí Estos son juntos Es guay Es que tienen por favor Ya tienen detalles Ahí En las miradas Esto tiene como Esto que tiene como Más brillante Un poquito Y bueno Y bueno Uy Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado No se ve bien Pero Es como si estuviera Un pasado Lo veo ahí Como así Y bueno Y bueno Estos los compré En conjunto Bueno Me ha pasado A ver Como si estuviera mirando No se ve No se ve Porque contaré La primera La vuelta Te voy a hacer Qué bonito Qué bonito Qué bonito No me dejo nada Vale Y como último Ya Madre mía En 13 minutitos Con las muñequitas Bueno Esta es la pareja De Elsa Vale Y esta por pasada De la niña Feliz Vení Y a Y a Y a Y esta es la De las primeras Que compré Fue el Ariel Y el Eric Y esta Ya está Por mirar La última Y bueno Está sana No A ver Aquí no tiene Ningún detalle Esto No pero La carísima Que quiera Recuerda El vestido Tirolesmo Se muerde Y es lo que A la iglesia Esa son De nuevo Y bueno Ahora este Pronto Es como De Lo que Tiro Y como Tiro Las que Son de Francia Son Tenitienta Aurora Y ¿Qué? Y de ello Alemania Son Rapunzel Blancañedes Y hasta Campanilla Ingleses son Campanilla Y hasta Ariel y Eric Que son de Dinamarca Yasmín Es de Persia No De Bacta Que es ahí Por Arabia Saud Y algo así Campanilla Es de Londres Porque Nunca jamás Es la historia De la derecha De Londres La de la peli Tiana Es Estadounidense Oana Es de Tahiti Creo Por ahí Mulan Es de China Y el Shia No Son De Noruega Alidia Es de Glaterra También Y Medidas Escocia Muy Buena Esa Y mira Aurora Es de Estas Especiales Que Su Palme Como Que Brilla Un Poco Tiene Como Que Bonita Iba a cantar la parte de Ana de cuando abre el reloj pero no me acuerdo Muy aburrido solamente ver las horas de tic tic tac Que Guay Me acuerdo cuando fui a ver la película del cine Me gusta mucho No se Que Ana Era Era muy Adorable Bueno 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 Todas Todas Ya se Va a tener Desde De De Pequeños Vale Vale Primero Charlotte Que es la que tengo así como más cerca Segunda La muñeca de Alimielo de ese despego De la reina roja Ah bueno La colección tiene Estas son las que están como más De decoración Que las tengo así como manadas Vale Vamos a por Charlotte Que está Aquí Vale Pues esta es Charlotte Vale Que esta Hice un haul De unboxing De Disney Vale Y esta Me gusta mucho Por el vestido Es que es la Pero Es como un vestido Muy yo Y mira Tiene ahí Que se puede Ver a Diana Con Cardiasco Besando ahí Al Príncipe Navina También tenemos a Bruno Muy tan chalcada Bro Tócate de cámara Ahí Y ya está La verdad Charlotte Es una princesa muy cutie Es como muy yo Ojo de la camarita Que me quedaste todo el rato Muy bienvenido Y nada Esto está Arlota Vale Y esto Es la colección De libros Que tengo De Disney Estos Bueno De aquí Del de Aladín Ahora Bambi Es una colección Así Algo especial De Disney Vale Porque los otros Son creo que cuentos Normales Me gusta el de Princesas Damas Y doncellas De Disney Y este Es el de villanos El negro es de villanos Uy no sé Por el color No sé Y me transmití Como Brujería Que bueno Los villanos Creo que son todo brujos Aparte de Cruella Este ya No es de colección Este es un libro Que me regalaron Que viene como Historias resumidas De Disney En películas Que estos Creo que Viene por capítulo Todos estos tío Pi 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 Todos estos tío Vienen por capítulos Y es como que Te puedes tirar Un montón leyéndolos Estos Eran pues para Que con el dinero Se dio una recolecta Pues para dárselo A niños pues Con necesidades especiales Que la vendían en Carrefour Que la verdad Estaba muy bien Este Era de cuando era pequeña Que ya hizo un vídeo Enseñando como Un poco de inglés Inglés pues Básico Pero bueno Está muy cute Y este Es un libro De recetas Que O sea Te vienen las recetas De cualquier postre O comida Como por ejemplo El ratatouille De ratatouille Los bollos De tía Porque esos Los quiero probar Y ya me da igual Aunque tenga miel Pero es que eso lleva azúcar Clash Con miel Y yo que sé Tío Es como rollo Un pollo Así como frito No sé Está muy bueno Que los pollos Los pollos siempre están fritos ¿No? Bueno No todos Pero bueno El caso es que Esos pollos Tienen una pinta Buenísima Y los quiero probar A ver si Cuando controlo El tema de la cocina O la repostería Lo preparo Porque Dios Y es curioso No se veía tan difícil En Tik Tok En fin Y cosas Y ahí pues tengo un libro Que es de Mulan No es Ah no 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 Espera Es de Mulan Qué raro Bueno Esperamos Pues no Al parecer no es de Mulan Pero yo os juro Que tenía uno de Mulan No sé dónde lo he aprendido Es de Notre Dame Vale Es del Colocado de Notre Dame Que creo que también Está basado en hechos reales O algo así Me suena Pero no estoy segura Y pues nada Vamos a por la última cosita Que la tengo también Como de decoración Vale pues Esta es la reina roja Vale Que creo que está edición limitada Porque no la he visto En ningún otro sitio Y la verdad Es un personaje Que me encantaba Y me sigue gustando Por lo En plan Por el vestido Por Así como Para maquillada Y todo eso Porque luego Veo que es ahí Una reina Una reina Muy perversa Y bueno Aquí tengo así Unas figuritas Que he hecho yo De barro Que esto es un pulpo Que creo que lo hice así En plan Para no gastar Para no Desperdiciar el barro No hay que se secar Y todo eso Pues aproveché Y hice un pulpo Kawaii Luego Esta muñeca Que es inmortal Os juro que hay vida Esta la hice Como un barro Menos 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 resistente Le cumple así En los chinos Y pues oye Me ha durado la muñeca Una pasada No sé Me ha durado un latito también El lado este es un poco Pachuchurrillo Pero este me he puesto más No sé Este lo hice ya Con el mismo barro Que este Aunque no estoy segura Una piña kawaii De uno de mis diseños Y estos Son especiales Clause Especial O sea Ha quedado medio calvo Porque He perdido Las tiras Estas de su pelo Y Me ha quedado así Pero oye La figurita Está Está muy guay La verdad Y esta es Clause Esta es mi favorita La verdad Clauseito Y no sé No sé si yo volveré A hacer otra figurita Así de barro Quizá cuando controle más Quizá haga una tanda O algo así Esta máscara Es de primaria Tíos De la hice En sexta de primaria Yo la llamaba Máscara cupido La verdad Es muy chula Me encanta Y bueno Y esta Ah bueno También Pero También hice esta cosa Con Una profe Que Es una especie De artata Capaz Que Es un panda Un poco raro Pero Ahí guardo Conchas Y pechinas La de la múscula De conchas Los catalanes Pechinas Y bueno Está gracioso Aquí creo que se guardaba En lápices Otras cosas No sé Ahí tenemos Una especie De De lata Vintage Y hasta Mi hijita Estos lo estaban En el escogido Y yo como Un lista que soy Pues he puesto Mejatinas encima Claro que sí Y me sigue gustando La manta De Kukushomucho Que es de Kukushomucho Y de estas latas También había De Shrek Y de Planeta 50 Y yo Madre mía La verdad Mi maquina Tuvo Muchas Muchas cosas Así de este rollo Y súper guay Es la verdad Vale Y pues Ya está Del tema De decoración Así que tengo más Pues En mi cuarto Porque esto Lo tengo guardado Así que no se hace mucho Pero Vale Ahora Pasamos Con Esto también Que lo tenía guardado Con Iba a decirte Que ya me estaba fijando En los peluches De un tertelis Y eso que Si pues Quedan solo dos cosas Vamos a ver Besa la bolsita A ver Yo de pequeña Llevaba coleccionando Estas figuritas Poco a poco Porque me gustaba Mucho Disney Y me acuerdo Que se le hago algo A mi madre Que era como Una especie De quien es quien Pero con figuritas De Disney Coquía un personaje Ella Y me hacía Preguntos Es un poco raro Esto No sé Creo que huele Mucho a muñeco Y algo Y nada Yo Y me iba describiendo Cómo era el personaje Era como una especie De aquí Natural Disney Estaba Y nada No le pasaba Un poco mal Con este juego También tengo Una colección Para frente También tengo Una colección Similar Pero De Pet Shop Que era el labio De esto Que es un muñeco Aquí hay un poco De todo No sé No sé No hay muñeco Estoy No hay también Aprovechando Para guardar A Tiego Y Tarrando Esto me acuerdo Que me lo regalaron De mi cumpleaños 12 o 13 Que es un peluche De la Michi Que es de Marín De Marín Costó 5 euros Me da un poco extraña Esta mochila No sé por qué huele así Es raro Y ya está bien De peluche Ya que hace mucho tiempo Pero lleno Pero lleno Es muy difícil A ver Estos muñecos No los voy a enseñar Todos Porque es que Tenemos para rato Y ya Llevamos 35 minutos De vídeo En plan Para enrollarnos Ahora con esto Para que os hagáis Una idea Para que os hagáis Una idea Aquí hay Bueno Este tipo de figuritas Tenemos a Dizzy Cerca Tenemos a Kaiju Que es todo de mi hermano Que me gustaba a Kaiju Cuando era pequeña Y a mí también Me acuerdo que Cuando volví a ver Por que os hiciera Esos capítulos Así En especial El de Navidad Me encantó Aquí hay un poco De todo No sé Pero ya digo Yo cuando Antisna Y que otras cosas En postura Las galletas Que estaría chupando Que este monstruo Muy yo Tiene caído en galletas La que mira Aquí En general Lo que hay Esos muñequitos Que me dicen Buenas en las paladerías Típicos De figuritas Tienen Personales También hay un poco Están calentados Porque mi hermano La ha sido Esta Creo que le falta Media piedra La que está apoyada Porque me acuerdo Que esto lo pilló Mi perra Y estuvo corriendo No tiene El público Un cachorro Mira No sé Que me llamo El pelo Le mordió el pelo Que tal está También creo que la campanilla Tengo ahí reventada Es que esta Este hace mucho tiempo Tío Uy Y ese Y ese Cuando se hace Lo del efecto de gota Con la boca Pero Has le usado Porque Bueno Me gusta Tengo hasta las tres personas Así La cara de ella Es que Pugísima Tío Está como Como Si fuera una Una bella china No sé La veo Como Con los ojos Un poco raros Es un poco rara Pero el vestido Es una pasada El vestido Es la pena El vestido Está bien Y yo le decía Aunque tiene en la mano Es una pastilla de jabón Y mi madre No, no Es un bolso Es un bolso Ah No Vaya tela Tiene mucha princesa Y aquí me acuerdo Que tiene una pelota rosa Incluso hay que asociar con ella No sé por qué De pedir las 10 Incluso un paso Esperad Voy a poner las piedras Tengo hasta Los sepsons Venga Aquí hay de todo Aquí hay de todo Estamos con una colección Más grande De muñecos Estos figuras Que tengo También tengo Muñecos De los Teletubbies En plan rollo peluche Como son las figuritas Ya que tengo aquí Ahí estoy viendo La magia de los simpsons Tengo creo que hasta Un postro de Pocoyo No sé Pichorro La dura Que me acuerdo Que me encantaban Estos tibujos Tío Esta es la película La única que tengo Que me gusta mucho La verdad Me la regalo Un retornito peluche No sé Tengo buenos recuerdos De estos tibujos Me gustaron mucho Tengo hasta un muñeco Deissel Madre mía No me he empezado Deissel También tengo La Pich En versión Mario Kart Y en versión Peluche De Pichicatuna Y la Mola Creo que mi princesa Favorita Este es Pich Porque es como No sé Me gusta el rosa Y es como muy Compeca Vale Y deissel También me gusta Porque es así Como muy Como más Como se dice No tan No tan Delicada No tan princesita ¿Sabes? La tía Por lo que me Por lo que Oye La curiosidad De Deci Es que esta Por no sé De las gafas Encuentra tanto Por no sé Es como que Me recuerda un poco A la de los Cruts A la It Ip No sé Ip o It Esta es una Viva De los No Viva Entonces Por el punto Que Avivo Pero se ha llegado A tu vida Igual Entre aquí Hay un montón De fe Esto no sé Si va de vino La de agua No sé Ahí arriba Saba con cadena El peluche Eso también Puede que lo enseñen En el de peluches Japoneses ¿Vale? Porque Aunque Aunque Lo haya comprado Aquí En mi ciudad Eso viene de Japón Aquí No te lo encuentras El jugador Bueno Tres Bueno Siempre he sido Muy fan de Disney Creo que he ido A Disneylandia Tres veces Dos veces Porque no me acordaba Pero la última Fue cuando tenía Como dos o once años Que fui con mi familia Y mi hermano pequeño Él también se lo pasó Me acuerdo que él se compró Una pistola de bull Y ya que había ruñitos Que bueno Yo quiero volver ahí Pero ¿Cuándo tenga Maris? Que muy caro Que muy caro Tío O con familia Pero bueno En fin Esta Lo bueno es que Estaba como de oferta Y creo que es la primera edición Siempre hay primeras ediciones De estas públicas Esta Esta por ejemplo Y luego Al otra medida Que lleva un vestido Verde o distinto Y como veis Está abierta la caja Pues porque a veces La quería sacar Para verla Más de cerca Y mira Pues os la voy a enseñar Y luego la abierto de acá Y no sé cómo No me la cargué la caja De verdad Porque yo Hay cosas así Desaster No me la cargué Todavía huele Todavía huele Todavía huele No me lo creo Como veis Está Como si fuera No lo sabes O sea Es que A ver La caja está abierta Pero La he como conservado La he aventado Como tan que tengo Pero es bonita Y es muy bonita Con los ruidos Tío y todo No tiene No tiene pendiente Esto lo que te da es un poco La cosa Porque Esto está como Como duro Está hecho Es raro Tengo un ape De rastro Pero bueno Está bien Es muy graciosa La verdad Creo que La otra versión No, no No es tan guay Es que Está bien Hay gente Que me acuerdo Hay gente Que me acuerdo Que La retocaba Les quitaba Toda la pintura De esta Para pintar Y la retocaba A ver Si la muñeca Eso sale un tiento Pero Yo por ejemplo Esta no No haría nada Con ella No sé Creo que es todo Y bueno Es que huele Como a Como a nuevo tío No sé Me recuerda El olor de las nantes O no más La mierda Muy bonita Casi 50 minutos Tío De este especial De la No sé Yo creo que ya está Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que Os haya gustado Este Espero que os haya gustado Este Este especial De colección Así Disney Que tengo Y pues Si te ha gustado El vídeo Y te gusta Pues Disney Pues Si quieres Me puedes dejar Un super like Pues para que yo sepa Pues que te ha gustado El vídeo Y que queréis Pues otro De colección Vaya Porque Creo que no os puedo Enseñar nada más Así que Pues nada Si te gusta El ASMR Y te gusta Pues el ASMR Así como Creativo Divertido Y a mi Emocimiento Relagante Pues te invito A que te suscribas Al canal Que es totalmente gratis No te cuesta nada Y pues Si recuerda Que si lo haces Activa la campanita Para que Youtube Te recuerde Que es un video Que si no estás suscrita Pero si no te va A la campanita No te da Cuatro kilos Un video Y Youtube Que te recuerda Una semana después Que este Youtube A veces Está un poco raro Y Pues nada Para algunos Oficiales de ASMR Déjamela En los comentarios Y de Disney Te gusta el tema De la princesa Dime ¿Cuál es tu princesa Favorita? Y bueno Siempre lo he dado En los comentarios Y Pues ya está Sin más que decir Me despido Y nos vemos En el próximo video Del canal Un besazo enorme Y Adiós